Música Alejandra Barrales visitó la delegación Álvaro Obregón, asistió a dos asambleas vecinales. En sus mensajes, la candidata de la coalición, por la CDMX al frente, se comprometió a mejorar el transporte público, a trabajar para que todos los habitantes de la ciudad, sin importar su delegación o colonia, tengan acceso a los servicios básicos y a combatir la inseguridad, todo esto en programas de mediano y largo plazo. Sobre el tema de movilidad, en entrevista con medios, aseguró que la Ciudad de México está pagando las malas decisiones del sexenio de López Obrador, en cuya administración no se construyeron nuevas líneas, ni ampliaciones de metro y en vez de ello, se inició una política de construcción de segundos pisos que ha provocado, aseguró, más congestionamiento y por lo tanto más contaminación. Sobre la elección del 1 de julio, aseguró que la capital del país necesita una jefa que, ante los retos, los enfrente. La candidata del otro proyecto, la de Morena, cuando ha estado como servidora pública, ha confirmado que no tiene capacidad para enfrentar y resolver los problemas de la gente, si no me creen pregúntenle a la gente de Tlalpan. Ahí es donde verdaderamente se demuestra quién es una jefa, afirmó. La candidata aseguró que, aunque Claudia Seinbaum ha criticado sus propuestas, ahora esas mismas ideas las ha copiado para incorporarlas a su campaña. Con información de Marco Dueñas, FSR. ¡Suscríbete al canal!